Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque vamos a hablar un poquito de una gran noticia que todo el mundo espera, Jack, es última hora de Arda Giller y su estado físico. La novedad es que volverá a entrenar con el grupo el lunes que viene, el lunes que viene que será 24 o 25 por ahí, y es lo que ha dicho Carlo Ancelotti. Desde el entorno del turco apuntan que Arda está con muchísimas ganas de ponerse la camiseta del Madrid y jugar, que es lo normal, no hemos visto jugar prácticamente nada a este muchacho y hay muchas ganas ya de verle, tenemos ganas de ver nuevas caras sinceramente, a ver si puede aportar algún ataque, también habrá que ver cómo juega con Ancelotti, cuánto juega con Ancelotti, porque va a empezar de suplente, veremos al final si sube o tiene muchas opciones de poder jugar, ojalá así sea, a ver si da un buen nivel. Sería una sorpresa casi fuera para este tramo de la temporada, así que oye, esperemos que sea así, todavía poco a poco va a entrenar con el grupo, ya va poco a poco a la lesión, así que tranquilidad, que en octubre si todo va bien volverá a jugar y muchas ganas de verle.